hola hace 16 días yo enterré un cuchillo por acá porque en la maleta de mano no la podía llevar en el avión entonces ya había registrado mi maleta entonces no podía meterla entonces salí acá al aeropuerto y pues decidí enterrarlo por acá 16 días después vamos a ver si mi navaja pequeña está por aquí enterrada y si y si miren mi navaja vamos a dejar todo igual y aquí está mi navaja interesante pero bueno si un día llevan una navaja y se les olvida meterla se les olvida meterla en el equipaje de mano en la maleta registrada perdón pueden esconderla fuera del aeropuerto porque adentro en la maleta de mano o en el item que ellos dicen en el artículo personal no se los van a dejar pasar por el punto de seguridad así que no garantía que funcione pero a mí me funcionó entonces ahí está esperemos que la policía no o las cámaras no me hayan visto hasta luego hasta luego